Siento como un olor a vainilla intenso en la habitación Sientes que se te pone la piel de gallina y hay mucho frío Veo que se me acerca un perrito muy tierno y encantador Un color amarillo y rabia alegría en su pecho un sol Dog Day es un hombre y viene con hambre, viene con sed Eh, perro de peluche, pero cree menos lo que parece Eh, 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 él acaba con tu integridad si consigue la oportunidad Extraño un juguete que a los niños quiere conocer Dog Day es un hombre y viene con hambre, viene con sed Eh, perro de peluche, pero cree menos lo que parece Eh, eh, él acaba con tu integridad si consigue la oportunidad Extraño un juguete que a los niños quiere conocer Eh, 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 hoy es el día del perro, un problema para mí ¿Por qué? Un peluche malvado corriendo pa' atrás de mí No sé qué quiere conseguir, pero parece que hay algo que lo hace venir Parece un experimento sin un final feliz Una empresa puso este juguete en todo el país Y ahora míralo aquí Está solo y desamparado sin un niño a su lado Sintiéndose abrazado, pero claro ¿Cómo lo va a querer un niño? Mira en lo que se ha transformado Está deformado, está desalmado La rabia, la ira se han apoderado de un perro Que se supone sería el regalo perfecto para los niños y sus hermanos Dog Day es un hombre y viene con hambre, viene con sed Eh, eh, perro de peluche, pero cree menos lo que parece Eh, 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 él acaba con tu integridad Si consigue la oportunidad Extraño juguete Que a los niños quiere conocer Dog Day es un hombre Y viene con hambre, viene con sed Eh, eh, perro de peluche, pero cree menos lo que parece Eh, eh, él acaba con tu integridad Si consigue la oportunidad Extraño juguete Que a los niños quiere conocer Eh, eh, eh No le pidas la pata Porque con un golpe Te mandará la luna Eh, eh Tampoco que se haga el muerto Porque serás tú El que acabe en una tumba Si te agarras Estás perdido Te hará dar muchas vueltas Como un hula hula Y con los smileys Creators Quieren asustarte Correrás por ayuda En el pop y playtime Juguetes malvados Es lo que más hay Misterios y cosas No vistas jamás Y Dog Day Y el perro Te quiere llevar allá Con su olor a vainilla Te hipnotizará Hará que lo sigas Y te guiará A su casa de perro Para Jugar Siento como un olor a vainilla Intenso en la habitación Sientes que se te pone la piel de gallina Y hay mucho frío Veo que se me acerca un perrito Muy tierno y encantador Un color amarillo Y rabia alegría En su pecho un sol Dog Day es un hombre 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 Gracias.